En el Centro Quirúrgico Láser de San Juan, contamos con un equipo de profesionales expertos. Las mejores y más equipadas instalaciones con tecnología de vanguardia, incluyendo equipo de quirófano y máquinas estéticas no invasivas. Lo que nos coloca como los líderes en medicina estética de la región, con atención personalizada y personal calificado disponible para el cuidado de nuestros pacientes. Confía tu cuerpo solo en manos expertas. Dr. Oscar Rodríguez, cirujano plástico y reconstructivo, miembro de American Society of Plastic Surgeons.